Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Póngala de tegui, de daddy Este culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey Callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto Arty Indie Ghetto En a D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto Arty Indie Ghetto En a D-Ghetto En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía Y el mundo es la casa mía I see not D-Ghetto En a D-Ghetto Arty Indie Ghetto En a D-Ghetto I see not D-Ghetto En a D-Ghetto Arty Indie Ghetto En a D-Ghetto Arty Indie Ghetto Yo sé con Brian Castro Pasamos y le dejamos el rastro Ustedes son mis hijos Me dicen el padrastro Ahí les tiro la liga Pa' que paguen los gastos Vamos pa' la Chanti Esa Pussy Candy Llámate unas amiguitas Que yo voy con Balvin Te te moja el panty Te lo da de gratis Yo te como el triangulito Como... One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling How I've been feeling baby You knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll beg me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover I'm your friend Yo quiero que te quedes conmigo Deja tus amigas allá atrás Que nos vamos en un viaje escondido